Pero bueno, yo pienso que llega el momento en la vida de un guerrero en el que tiene que enfrentarse a estas cosas. Sí. Así que yo espero que hoy sea el día, después de todo este desliz. Hoy es el día de esta de mañana. Quiero ver ese Gideon caer, sí yo también, la verdad porque estoy harto ya de esta zona. Quiero avanzar, quiero ver un nuevo horizonte, una nueva vida. Ya la ruta de Gomita yo no la quiero ver más boludo. Fue muy buena pero ya no me apetece. Ya te tienes harto. A ver, para acá, para acá. Acá está Gomi. Bueno, y tengo 27 potis entre potis de regeneración verde y regeneración azul, más potis de regeneración de nivel 2, más la panacea de Hunter, más un elixir de destrucción. Así que yo creo que con esa cantidad de potis debería poder hacérmelo. Lo destrozas, lo destrozas. De dos cachetadas lo vas a tumbar. Ojalá, ojalá. Las primeras que voy a usar van a ser las verdes, como para no malgastar las otras. Mi táctica sería intentar siempre curarme cuando esté en mitad de vida, curarme siempre en mitad de vida. Nunca esperar a que baje más dentro de las posibilidades. Estar siempre full vida y bueno, nada, tratar de hacerlo de la mejor forma posible. Estoy nervioso. Estoy muy nervioso, eh. Estoy cagando. Vamos, vamos. Uy, miren cómo me está agarrando el sodapel. No me había dado cuenta. Bueno, este... Nada, es tiempo de intentarlo, chicos. A ver. Tengo miedo. Ahora, Ambi, ¿desde cuándo te gana el miedo o no? No, hombre, Ambi. Es que tengo miedo, porque este es un ser muy hijo de puta. Dejen el like otra vez, si no YouTube se cae y se setenta. Gracias, campeón. Qué suerte que revivió YouTube. Nuestras vidas son... Vuelven otra vez a la normalidad. Está en modo sexo la NPC, sí. A la vez. A ver. Voy a usar el elixir de destrucción, pero yo no sé si usar la panacea de Hunter. ¿Ustedes qué dicen? ¿Me lo recomiendan? Yo sé que dura una hora y todo, pero... ¿Qué defecto te da? Me da... O sea, llegaría a tener 25% de critical hit rate. Es mucho. Yo creo que sí, porque en el momento lo amerita. Porque... Sí. Bien. Tengo... Les muestro las estadísticas finales. Tengo 24,96% de critical hit rate y critical hit damage 160%. No, no, estás bien, estás bien. Vamos a por todas, chicos. Por tajones. ¡Gracias! 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 La nueva era del vicio ¡Para mí el pc la rompería mejor! a la pc la rompe porque este juego está optimizado con un culo 77 dice, con la comodidad de switch le das mil horas la feria, no lo creo niño Ya está muerto Ambi, está a mitad de vida Rodrigo se ríe Y lo ha logrado, el cabrón lo ha logrado Adiós niño, lo dejo con su anfitrión Yo creo que lo que dice puede ser verdad ¡Yo para mí, Dios mamón! Me duele la panza, no sabés